Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sé a quién te encuentres cerca Me guardo tus recuerdos como el mejor secreto y qué dulce fue tenerte dentro Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma El tiempo todo calma, la tempestad y la calma El tiempo todo calma, la tempestad y la calma Siempre me quedará la voz suave del mar Volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí y volverá a reír